El Consejo de Ministros aprobó el 10 de mayo el arreglo de la Autovía y Antigua Nacional 4 a su paso por Pedro Abad. Las acciones se llevarán a cabo en el tramo que va desde el punto kilométrico 347 desde Villa del Río y 435 La Carlota. Las otras dos vías que se verán beneficiadas por este contrato son la N4 Antigua Nacional 4 y la Nacional 420. En el caso de la N4 las tareas de conservación se ejecutarán en tres tramos. Por un lado entre los puntos 369 en el término municipal de Pedro Abad y 377 el Carpio.